El carrito versero Eso, verseros, verseras, autores, poetas, escritores Retratados por otros artistas plásticos, cineastas De todos los sitios y todas las épocas Pero especialmente de por acá Y no solo los consagrados, los que marcaron el camino Sino también los nuevos, los que se vienen Por eso la Municipalidad de Rosario presenta este carrito versero El carrito versero Expendio de letras Y es de fábulas, relatos, poesías Perdón, es una licencia poética lo que quise decir Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo Volver Para volver a partir como antes Dejando el corazón Metáforas de fantasías, de un poco de locura La pelota no se mancha ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? Le pegan a las otras palabras Canalla ¿Qué pretende usted de mí? Yo soy tu padre El carrito versero Expendio De letras En este carrito versero vamos con uno en la luz Y otro que viene de Casilda Leemos a Federico García Lorca ¿Te suena, no? Es un poeta y dramaturgo español Tal vez uno de los más importantes del siglo XX Lo matan a comienzos de la guerra civil española en 1936 Por republicano, por intelectual y por homosexual Unidad religiosa, unidad social y unidad política Pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad A García Lorca lo secuestran, lo asesinan Y todavía hoy no se sabe dónde están sus restos No sé si te suena No tiene entidad, no está Ni muerto ni vivo, está desaparecido A pesar de las similitudes con lo que sucedería cuatro décadas después en Argentina A Lorca le encantaba Buenos Aires Donde vivió y estrenó muchas de sus obras teatrales A Federico, como se lo conocía Lo ilustramos con Juan Pablo Renzi Ese es el que viene de Casilda Parte de mi familia también viene de Casilda ¿De dónde viene? Parte o toda tu familia No le importa a nadie Bueno, sí Ni a mí me importa Ya está Renzi de Casilda se va a estudiar a Pergamino Finalmente a Rosario donde se desarrolla Termina en Buenos Aires o en el mundo De hecho expone en toda Latinoamérica y mucho más allá Como tantos de estos maestros pasa por todos los estilos Lo abstracto, sobre todo lo social Pero siempre regresa a algo figurativo Retratando situaciones cotidianas Bueno, de eso se trata este carrito versero Situaciones cotidianas Un tanto extrañas Leemos a Lorca Lo ilustraré en sí Canción tonta De Federico García Lorca De Federico García Lorca Mamá, yo quiero ser de plata Hijo, tendrás mucho frío Mamá, yo quiero ser de agua Hijo, tendrás mucho frío Mamá, bórdame en tu almohada Mamá, bórdame en tu almohada Eso sí, ahora mismo El carrito versero Expendio De letras Como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces El carrito versero